Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia afuera en las 5. Mejor compresor de aire. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos. Mejor compresor de aire, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Ingel THA 196. Este compresor de aire prensado Ingel es considerado el compresor de aire más eficaz para automóviles, ya que es un modelo de compresor móvil de 8 bar, y 1100 de vatios de potencia que le ayudará en una amplia variedad de aplicaciones. Tiene una válvula de seguridad sensata que sin duda le permitirá controlar un grado de presión seguro para mantenerse alejado de un accidente. Por otro lado, incorpora un nanómetro útil que sin duda le ayudará a preservar una presión de trabajo controlada. Consiste en un pie de asistencia que sin duda le permitirá preservar un alto grado de seguridad, junto con un estilo ergonómico que le permite moverlo rápidamente. Avanzando en el número 4, tenemos el láser compresor. El compresor de aire móvil láser 10 se piensa en uno de los diseños más asequibles del mercado, ya que llama la atención por estar entre uno de los compresores de aire más portátiles, con un diseño en forma de pistola que hace que sea fácil de sostener, ideal para su uso con neumáticos de motocicleta, vehículo o bicicleta. Esta versión incluye una batería de 2200 mAh con alta capacidad, que le permitirá utilizar el gadget durante mucho más tiempo. Además, incluye una pantalla LCD digital retroiluminada que sin duda hará que la lectura sea mucho más fácil, también por la noche. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Mannesman, M01790. Este pequeño compresor de aire se tiene en cuenta el compresor de aire más eficaz del minuto, ya que le permite facturarlo con los coches, y el encendedor de cigarrillos del camión gracias a su operación de 12 voltios. Además de eso, puedes llevar convenientemente este diseño a todo tu coche gracias a su dimensión portátil de 20 x 19,5 x 12 centímetros. Este diseño de mini compresor de aire proporciona una capacidad de 35 litros por minuto, alcanzando una presión máxima de 10 bar. Muchas gracias a su defensa versus sobrecarga, puede garantizar la vida útil de este gadget. Aquí viene el número 2, tenemos el Black Mass de Kerasi 300 QS. Este pequeño compresor de aire proporciona la máxima precisión de inflación gracias a la verdad de que puedes elegir cómodamente el nivel de temperatura que necesitas muchas gracias a su rueda selectora. Además, Black Mass de Kerasi piensa en la marca más eficaz de compresores de aire gracias a su gran rendimiento. Muchas gracias a su función de auto-off, esta herramienta sin duda le dará resultados muy exactos, y también sin bombear más grande de lo esencial. Este compresor de aire proporciona un maravilloso grado de potencia, alcanzando hasta 160 si 11 bar, por lo que le permite realizar una amplia gama de tareas de costo de vida crecientes. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el COA Compresor. Este modelo de compresor de aire del vehículo sobresale por los magníficos atributos que ofrece, ya que es una versión que es capaz de inflar las ruedas de los automóviles con éxito, además de ofrecer un sistema de luces óptimo para utilizarlo en la oscuridad, para lo cual se tiene en cuenta uno de los mejores compresores de aire. Este modelo de compresor de aire le permite inflar neumáticos de 0 a 2,5 bar en aproximadamente 4 minutos, sin embargo, es esencial considerar que este dispositivo soporta neumáticos de hasta 255 milímetros. Además, puede utilizar rápidamente esta herramienta gracias a su cable de 3 metros de largo. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Gracias!